Let's go, make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go. Amigos, continuamos aquí en su programa Aprendamos de Todo, y pues el licenciado Jorge Luis Hurtado nos trae la segunda parte de la expedición punitiva. Bienvenido, licenciado. Sí, maestra, me da mucho gusto estar en vivo en esta ocasión, y yo sé que es un esfuerzo muy grande por parte suya que un domingo, que normalmente es de vacaciones, usted esté compartiendo sabiduría, compartiendo cultura y conocimientos a todo el pueblo de Chihuahua, a todos los ciudadanos, a todos los que habitualmente ven su programa. Pues ustedes son los que traen la cultura. Y precisamente por eso, es que vamos a darles el complemento a lo que hicimos la semana pasada, hablamos de la invasión de Villa a Estados Unidos por vía del poblado de Columbus. Quiero hacer la aclaración de que Columbus es un poblado pequeño que está en el desierto, en Nuevo México, desde luego en el sur, y que no es frontera, está a tres millas de distancia de la frontera. Esto hace que la invasión haya sido especialmente más aparatosa, porque no invadió un pueblo de la frontera, sino un pueblo que estaba internado tres millas hacia el territorio de Estados Unidos. Entonces, esa invasión que ya debemos de recordarlo, porque lo dijimos la semana pasada, ocurrió el día 9 de marzo, por eso es que hoy lo estamos viendo, todavía estamos a 31 de marzo. Aquí estamos ya viendo unas imágenes que les preparamos expresamente, y en esta imagen que la solicité, la congelaran, es para comentarla, estamos viendo tres personalidades de la época, el de en medio es desde luego Francisco Villa, el de la derecha de Francisco Villa es Álvaro Obregón, que posteriormente se enemistaron, y posteriormente Álvaro Obregón llegó a ser presidente de la República, pero eso ocurrió en el 1920 a 1924. En el lado izquierdo de Pancho Villa está el general John G. Purchins, alias Black Jack. Él fue el que estuvo a su mando lo que fue las fuerzas militares que vinieron a México a buscar a Villa, pero esto, pues más que un nombre agradable, porque así lo es la expedición punitiva, fue una vil invasión, y le podemos llamar la tercera invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Sin embargo, pues se le puso expedición punitiva porque tenía un objetivo muy específico. Vamos a ver aquí en las siguientes imágenes que les preparamos, cómo venían ellos tan bien armados en todos los sentidos posibles, que ellos traían hasta perros a huesos, como lo vamos a ver en la siguiente fotografía. Bueno, aquí estamos viendo uno de los abatidos, uno de los revolucionarios abatidos, pero a continuación vamos a ver cómo ahí está sentado un perro blanco, que vendría a ser un perro a hueso, porque venían a perseguir a Villa, y lo hicieron por medio de todas las fuerzas militares que se contaba en ese entonces en Estados Unidos, que vendría a ser la infantería, la caballería, y también fuerzas militares, podríamos decir, de primer nivel, como eran tanques de guerra, y también traían 300 aeroplanos. Este es un video que les preparamos, pero ahorita a continuación, aquí tenemos al general Perchin Solo, que es el que está ahorita en la foto con Francisco Villa. La foto de ahorita, de donde están los tres juntos, fue dos años antes de la invasión a Columbus. Con esto quiero decir que, pues, entre ellos se conocían, entre ellos había relaciones originalmente amistosas y posteriormente bélicas. Vamos a dejar este video y vamos a ir al segundo video, que viene a ser ya la expedición punitiva en su esencia, Es decir, cuando 10 mil efectivos militares entraron, primero por el poblado de Columbus, simbólicamente, porque ahí fue el ataque, y posteriormente lo hicieron también por Ciudad Juárez. Pero entre ambas puertas de entrada hacia nuestro país, se completaron 10 mil soldados que entraron. Aquí vemos la caballería, también vemos algo de infantería, y por ahí vamos a ver algunos aviones, en este caso eran monoplazas biplanos, es decir, aviones pequeños. Aquí ya lo estamos viendo y vamos a escuchar un poquito de la música y del video original que nos van a narrar en una canción cómo se dieron las cosas. Ya. Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente, el valiente Pancho Villa por eso nunca lo podían encontrar ¿Qué pensarían ahí los americanos? que en nuestro suelo pretenden conquistar si ellos tienen muchísimos cañones los mexicanos tienen lo principal los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice culpa empezamos una vez que ya vimos el segmento es una canción que si ustedes la quieren escuchar completa se llama La persecución de Villa la pueden encontrar en YouTube hay muchos intérpretes y es una canción que narra de manera de corrido revolucionario los acontecimientos de ese año mil novecientos dieciséis a mil novecientos diecisiete durante once meses la expedición punitiva persiguió a Villa por todo el estado por todo el país y no lo pudo encontrar a pesar de que eran diez mil soldados traían inclusive algunas tiendas de campaña que las ponían y se convertían auténticamente en unas ciudades portátiles así de ese tamaño aquí vemos los aviones y el presidente de Estados Unidos de esa época era Tomás Woodrow Wilson que vendría a ser una especie de nazi y gracias a Dios que Villa supo contestar no permitiendo ser atrapado y otro dato importante de esa expedición punitiva es que el armamento y todas las armas que se usaron en esa expedición punitiva un año después se utilizaron en Europa en la primera guerra mundial y se convierte pues la expedición punitiva en una prueba de cómo los Estados Unidos perdieron una batalla militar esto contra Francisco Villa bueno amigos pues el tiempo el tiempo se nos acabó les damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos vemos en otro aprendamos de todo que Dios los bendiga y que pasen un domingo excelente hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!